todos ¿Démonos, qué eres tú? ¿Démonos, qué eres tú? ¿Démonos, tú estás ahí? ¿Por qué pecado estás tú ahí? ¿Estás por pecado de este hombre? ¿Pecado? ¿Lo puedes sustentar? ¿Sustentar el trono de Jehová que está por pecado de este hombre cometió él? ¿El ofendió al Señor? ¿El pecado? ¿Qué pasó, demonios? En nombre de Jesús responde ¿Qué pasó? ¿Tú estás por pecado de este hombre? ¿Estás por pecado? ¿Correcto? ¿Sí o no? En nombre de Jesús responde rápido ¿Estás por pecado de este hombre cometió él? ¿Estás por pecado que él cometió? ¿Sí o no? ¿De nuevo? Sí Ok, bien ¿Cuál es tu hombre cometió el pecado? ¿Era cristiano? ¿O era de ustedes? ¿Estaba en el mundo? ¿El nombre de Jesús responde? ¿El nombre de Jesús responde? ¿Cuándo él cometió el pecado ese ¿Él estaba antes en el mundo? ¿Antes conocer a Cristo? ¿Sí o no el nombre de Jesús responde? ¿Sí o no responde el nombre de Jesús rápido? ¿El nombre de Jesús responde el sí o no rápido? Ok, estaba en el mundo, ok, correcto, bien de mono Ok, de mono ¿Pero pasa que tú no entiendes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Tú conoces bien la palabra de Dios, correcto? ¿Si la conoces? ¿Pero pasa que tú no entiendes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Tú sabes que este hombre, este hombre es culpable? Claro que era culpable que tú estás ahí Claro que tú tienes que estar ahí Tú me acabando, destruyéndolo Claro que sí Porque el pecado que este hombre cometió Pero tú sabes que este hombre ya es de Jesucristo Es decir, la gran diferencia Tú sabes que Jesús lo perdonó Que era la causa por la cual tú estabas en este hombre Así que tienes que irte Salte el nombre del nombre de Jesús Está ubicado para siempre Fuera para siempre No tienes ningún derecho legal ya Antes lo tenías, ya no tienes Ya no lo tienes No tienes ningún poder, ninguna autoridad sobre este hombre El poder y autoridad tiene Jesucristo sobre este hombre Tú lo sabes muy bien Porque no ya fue justificado a través de la sangre de Jesucristo O el Calvario Así que fuera El nombre de Jesús, fuera 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 rápido En el nombre de Jesús Para siempre, ¿ok? Fuera de ahí Para siempre, en el nombre de Jesús Fuera de este hombre Fuera Este hombre es libre ahora En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Cuál es tu pregunta? El nombre de Jesús responde ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué qué? ¿Por qué tienes que irte? ¿Esto es tu pregunta? Sí ¿Sí? ¿Cuántos años tienes tu gente, hombre? ¿Cuántos años tienes tu gente, hombre? El nombre de Jesús responde ¿Muchos años? El nombre de Jesús responde ¿Muchos años? ¿Muchos años? ¿Sí o no? El nombre de Jesús responde ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿En el nombre de Jesús responde? ¿Tú sabes? Si estás ahí por pecado que este hombre cometió ¿Tú sabes que este hombre Le pertenece a Jesucristo? Te hago una preguntita, demonio Escúchame, demonio, hombre, Jesucristo Escúchame, te hago una pregunta ¿Jesús pagó por este hombre, sí o no? ¿Y tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que significa eso? Te hago una pregunta de nuevo Otra vez que responde ¿Jesús pagó por este hombre, sí o no pagó la libertad? Sí Ok Pagó su libertad, así es Pagó, Jesús pagó Así que fuera en el nombre de Jesús para siempre Nunca va a volver a ser este hombre Jesús pagó por este hombre El nombre queda libre ahora Fuera va ahí En el nombre de Jesucristo Para siempre te vas de ahí Y tenemos una familia, los hijos, la esposa Donde tenga el término, también tú lo llevas, ¿ok? Para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera Para siempre Jesús pagó por este hombre La libertad La libertad No te puedes caer en un hombre Del cual ya Jesucristo con su sangre lo compró Este hombre era culpable Jesús pagó por este hombre Su libertad Tú no te puedes caer en nada Que sea propiedad de Jesucristo ahora No te puedes caer No te puedes caer en propiedad de Jesucristo ahora Muchos años en este hombre No, yo sé que no te quiere decir Pero eso depende si quieres o no quieres Es lo que diga la palabra de Dios Que tú la conoces muy bien La palabra de Dios dice Dios Que él pagó por el precio de sangre El precio de sangre a este hombre Así que el trabajo de Dios se acabó en este hombre Y no te puedes caer en este hombre Y tienes que ocuparlo para siempre En el nombre de Jesús Te envío junto a tu reino En el nombre de Jesús Para adentro de la vida Tú te vas a volver a este hombre En el nombre de Jesús Fuera para siempre Fuera Para siempre Fuera Para siempre fuera este hombre En el nombre de Jesús Fuera Él es de salud para siempre En el nombre de Jesús Ese cuerpo El cual fue con la presión de sangre Y pertenece al Espíritu Santo de Dios Templo Tú no puedes estar en algo que es sagrado Jesucristo lo justificó a este hombre Ya Jesucristo lo justificó a este hombre Ya Jesucristo lo justificó a este hombre Ya Jesucristo lo justificó a su sangre Fuera va a ir el nombre de Jesucristo Demono ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Sueño 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 ¿Tú sabes que es el culpable Que a este hombre Que a este hombre Le afecte el son Y esas cosas? Sueño 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 Escucha en sueño Sueño También contigo sueño ¿Ok? Estás ahí por pecado ¿Correcto sueño? Sueño En el nombre de Jesús Sueño Responde ¿Está por pecado el sueño ahí? Sueño Sueño ¿Está por pecado él? ¿Sí o no? En el nombre de Jesús Responde sueño ¿Está por pecado en este hombre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el nombre de Jesús Responde sueño Desprueba el nombre de Jesús Que te duermas ahora Sueño Sueño ¿Está por pecado en este hombre? En el nombre de Jesús Responde ¿Está por pecado en este hombre? ¿Sí o no? ¿Pecados? Ok También contigo sueño ¿Tú sabes lo que significa el parón de pecados? Que Jesús hizo un parón de pecados que Jesús hizo una cruz del Calvario Él derramó su sangre en la cruz del Calvario Para promediar pecados ¿Está por pecado? ya fue quitado este pecado ya fue quitado ante arrojo como el carmesí ya están como la nana así que recoges tu cosa de sueño de marcha para siempre en el nombre de este hombre nunca jamás vuelves a entrar a este hombre ni sus casas y familiares y negocios nada para siempre en el nombre de jesús para el sueño fuera para siempre saca vueltas otro día en el nombre de jesús fuera fuera expulso en el nombre de jesús ubicado no te puedes caer en él en absoluto no te puedes caer en él en absoluto es lo que diga la palabra de dios fuera de ahí para siempre en el nombre de jesucristo es un hijo de dios el cual fue lavado con la sangre de jesucristo mi señor en el cual estamos en su presencia en este momento y esto me queda libre ahora del sueño en el nombre de jesús y todo lo que referente al sueño por la mitad cosa demonia que en este hombre en el nombre de jesús fuera este hombre para siempre para siempre que el nombre de jesús